Hay historias dramáticas de desencuentros, de pérdidas y también de reencuentros, como el caso de José, que estaba en un curso de minería en una convención minera, y después de muchas horas pudo recontrarse con su esposa, que lo estaba buscando desesperadamente. Lo que me marcó fue como a las 10 de la noche cuando estaba aquí, refugiado en el baño de aquí, cuando empezó la tormenta, horrible, horrible, horrible. Mi casa de arriba se destruyó toda, todo se cayó de arriba. Todo mal, mi amor. Almohadas, televisores, sillas, botellas, medicinas, todo tipo de objetos que deberían estar adentro de las habitaciones. Están afuera, muy diferente a lo que podría ser un paisaje de una playa como lo ha sido Acapulco durante tantos años. No es prioridad ahora para las autoridades y para la comunidad recoger toda esta basura que generó el huracán. La prioridad es restablecer los servicios y después se pensará ya en la limpieza y en la reconstrucción. Serán años los que dure la reconstrucción de Acapulco. Mucho presupuesto y mucha atención de las autoridades, por supuesto. Hacia donde uno voltee hay destrucción en Acapulco. La gente, después de tratar de verificar los daños de sus viviendas, de sus lugares de trabajo, nos hemos encontrado gente que acude a su trabajo para ver si hay algo que hacer y generalmente la respuesta es no hay nada que hacer, regrésense a sus casas. La gente está saliendo de Acapulco, está yendo a distintas ciudades de México, entre ellos la capital mexicana, con familiares, con amigos, para tratar de pasar el tiempo necesario. Conversamos con algunas personas que han esperado horas y que pasaron el huracán en condiciones muy difíciles mientras estaban vacacionando. Queríamos salir de aquí y desde ayer estamos buscando cómo salir hasta hoy. Ya encontramos quién nos saque de aquí. El hotel en el que estuvimos ya no nos quedamos porque ya estaba por caerse. Ya estaba muy feo y tuvimos que cambiarnos y tuvimos que pagar otro hotel donde quedarnos una noche nada más. Estábamos solos completamente todos los hospedados, sin comida, sin luz, sin agua. Casi en la habitación nos quedamos a la intemperia, se reventó el cristal, nos tuvimos que refugiar en el baño. ¿Y ahí pasaron toda la noche? Sí, toda la noche. Fueron muchas horas, ¿no? Sí. ¿Y hasta ahora se pueden, están buscando irse? Sí, porque ayer no había nada como irnos, no había transporte. ¿El clóset? Sí, me amarré yo las puertas del clóset con el cinto y ya no salí de ahí porque los dos ventanales se reventaron y salieron disparos. De ahí duré hasta las 7 de la mañana, hasta dentro del clóset. ¿Y no te has podido comunicar con tu familia? No, hasta las 2 de la mañana te mandé mi último mensaje, que estaba bien, pero ya el viento era enorme. Esta es la emblemática costera Miguel Alemán en el puerto de Acapulco, la avenida más importante, la más reconocida, destrozada. Para donde uno voltee hay destrozo, como en este caso una de las vialidades completamente bloqueada. Pero esto sucede a lo largo de toda la costera, a lo largo de todo Acapulco, árboles arrancados de raíz, comercios, como vamos a ver en un momento, hoteles afectados, se reventaron los cristales, las paredes completamente voladas. En fin, ha sido uno de los huracanes más fuertes que se hayan presentado en esta región como nunca en categoría 5 y la gente lo reconoce, recuerda algunos huracanes pasados, pero ninguno como este. Tendrán que pasar años de muchas manos, de muchos presupuestos y de mucha atención para que Acapulco vuelva a resurgir. Nos hemos encontrado gente que intenta salir por todos los medios, han tenido que esperar, no hay transporte, ni público, ni privado que pueda hacerlo. La gasolina es un problema, no hay servicio de gasolina porque no hay energía eléctrica, no hay tendido tampoco de telefonía, no hay redes celulares, no hay absolutamente nada como para poder sobrevivir algunos días. Por lo pronto, las cosas se mantienen en relativa calma a pesar de los saqueos a todos los comercios que hemos podido verificar, desde cuestiones básicas de alimentos, alimentos perecederos, arroz, aceite y otras cosas no necesariamente de acceso inmediato, como pueden ser electrodomésticos, incluso vehículos han sido saqueados. Eso nos han confirmado las autoridades federales. Elementos de la Comisión Federal de Electricidad están ya desplegados a lo largo de todo el puerto de Acapulco y en las áreas también golpeadas en otros municipios. Son miles de elementos de la Comisión Federal de Electricidad porque saben que lo primero será reestablecer el tendido eléctrico. Me tocó ir a otra, una contingencia al que pegó en Jalisco y Colima, pero no, nada parecido con esto. ¿Verdad que no? Este sí estuvo terrible. Terrible. Sí, es igual que hemos visto. Oye, y prácticamente todo Acapulco está sin energía ahorita. Sí, sí, porque hay torres de transmisión caídas. Tápale los oídos nada más. Un turista grabó el momento en que el huracán Otis impactó en su hotel y obligó a su familia a resguardarse en el baño. Erick Lozoya, de 26 años, se encontraba en un viaje familiar a Acapulco la noche que impactó Otis, según le contó a CNN vía Zoom. Estábamos ocho personas, ocho adultos y dos niños. Dos de esas ocho personas no nos conocíamos, no conocíamos a dos señoritas que estaban ahí con nosotros. Los niños llegaron porque se les reventó también el vidrio de su habitación y bajaron a buscar pues dónde refugiarse. Entonces el baño era muy pequeño, estamos hablando que tal vez un metro y medio por dos metros. Y bueno, pues hicimos una barricada ahí, en algunos videos se aprecia la barricada que hicimos con camas, con colchones. Y bueno, pues ahí nos tocó vivir el proceso. El joven narró en X, antes Twitter, los momentos de terror que vivió durante el impacto del huracán. Entonces fue un proceso de psicosis grupal, de decir, está horrible esto, pero viene algo más fuerte todavía tal vez a las cuatro de la mañana, o ya será esto lo más fuerte. Entonces nos informamos como pudimos, pero no sabíamos si creer o no. Y eso fue yo creo que también lo que nos tenía más nerviosos. Otis, cuyos remanentes aún dejan lluvias en varios estados de México, dejó al menos 27 muertos y cuatro desaparecidos. La solidaridad que caracteriza a los mexicanos ha vuelto a manifestarse. Apenas aparecieron las primeras imágenes de la devastación que dejó por su paso el potente huracán Otis en la costa del Pacífico Mexicano, particularmente en el puerto de Acapulco. Este jueves los ciudadanos han comenzado a acudir a alguno de los 52 centros de acopio habilitados en la Ciudad de México y en otras entidades como Puebla, Colima, Jalisco y el Estado de México, en instituciones educativas, gubernamentales, en organizaciones y en empresas privadas a donde han comenzado a llegar esta ayuda. Productos no perecederos, entre ellos alimentos enlatados, granos y también productos de limpieza y de higiene. Mario, y es que la ayuda no solamente es urgente en la zona turística de Acapulco, también en las zonas aledañas donde hay cientos de personas damnificadas. Sobre la ayuda y cómo pueden venir los ciudadanos que estén interesados en aportar a las personas damnificadas, hablamos más temprano con José Antonio Monroy, el exdirector nacional de la Cruz Roja Mexicana y esto nos dijo. Escuchemos. Lo que estamos haciendo ahorita es convocar a la población al centro de acopio de nuestra sede nacional, que ya están acostumbrados a ayudarnos en estos momentos. El mexicano es excepcional en situaciones de este tipo y también pedirle su apoyo para que a través de nuestras cuentas de banco puedan movilizar lo que quieran de ayudar, sobre todo porque el costo de movilizar este tipo de ayuda humanitaria se tiene que cubrir. Mario, el puerto de Acapulco es sin duda uno de los destinos más queridos por los turistas nacionales e internacionales. Más temprano hablamos con algunas de las personas que acudieron a algunos de los centros de acopio y esto fue parte de lo que nos compartieron. Escuchemos. Acapulco, me casé en Acapulco, adoro Acapulco. Hace mucho que no voy, pero adoro Acapulco. Y pues lo necesitan ahorita, todos podemos dar algo. Acapulco es una de las joyas de la corona, yo diría, ¿no? Que muchos van de diferentes partes de la República y del mundo y es asequible a todas las personas, a todo bolsillo. Y bueno, esta desgracia que están viviendo nuestros compatriotas del Estado de Guerrero, precisamente en Acapulco, y por eso quisimos venir a hacer una pequeña contribución. Pues en una emergencia de estas hay que apoyarlos. Mario, pues como podemos escuchar, hay un sentimiento muy profundo de estas personas y de muchos mexicanos y turistas extranjeros, como hemos dicho. Quiero comentarte que algunos centros de acopio que han sido instalados aquí en la Ciudad de México, además de la Cruz Roja Mexicana en la zona de Polanco, también el Centro Universitario Tlatelolco de la UNAM, el Estadio Universitario en Ciudad Universitaria, también el Centro City Banamex, que opera la empresa promotora Ocesa, y bueno, la Secretaría de Turismo, a donde también acudimos. Son varios los centros y bueno, pues importante invitar a la población a que se sume a esta causa tan urgente. Llegar a Acapulco no es fácil, pero al llegar se da cuenta uno de la intensidad de los vientos de Otes. Un ejemplo, el edificio a mis espaldas. Pueden ver cómo solamente las columnas de concreto quedaron. Estábamos debatiendo si este era un edificio en construcción, si estaba vacío porque no se ve casi nada de muebles, hasta que nos dimos cuenta que como en el cuarto piso parece que hay una sala, unos sofás, algo que sobrevivió. Todo lo demás, al parecer, fue totalmente destrozado. Y podemos ver cómo ese edificio le dio un poquito de protección al edificio que está atrás, donde se ve daños en las paredes y las ventanas, pero no es tan extenso. Este es solamente uno de los ejemplos de lo que nos encontramos al llegar a la zona turística. Podemos ver el tráfico. Esos son unos comercios dañados, unos pedazos de metal. Obviamente vemos los árboles caídos que están por toda la carretera y todo se continúa a lo que es la zona turística. Ya aquí no estamos tan lejos de la playa. De hecho, vean a la distancia ese hotel también. Estamos viendo lo mismo, totalmente destrozado. Las ventanas totalmente desaparecidas. Estas son propiedades que están justo frente al mar, sin nada de protección. La otra historia es la evacuación de las personas. Como pueden ver, está la gente que está tratando de salir. Señor, ¿para dónde van? Para Acapulco, zona rural. ¿Por qué? ¿Están evacuando? ¿Por qué? No estamos evacuados, estamos buscando víveres. ¿Por qué? ¿Y qué les pasó a su casa? Todo se destruyó, no hay casas. O sea, si una gente está preocupada por los hoteles, las residenciales están peor. Sí, estamos peor porque somos la gente que no recibe el apoyo al final. ¿Estamos escuchando saqueos? ¿Han visto ustedes algo de eso? Saqueos nada más de tiendas comerciales, pero porque hay escasez de alimento. Sí, no hay tiendas. Estamos inundados. La parte rural está inundada. No nos sirve el dinero porque no hay quien venda, no hay en dónde nos hurtamos. ¿Qué se sintió el huracán? Sí, pues lo peor hasta ahorita es lo que he vivido. ¿Cuánta gente en la casa? Somos como 10, 15. ¿Y todos aquí vienen a casa? Todos aquí buscando bebidas. Venimos a retirar dinero, pero las tiendas estaban robando y pues no quedó más porque no tenemos nada. No hay nada. En Banco de los Niños, buena suerte. Gracias. Así que pueden ver la familia como pueden saliendo con lo que tienen las evacuaciones. Estos son los autos que hemos visto que están en buen estado. Hay una gran cantidad de vehículos que fueron dañados, que las ventanas están cerradas. Hay presencia de la Guardia Nacional. Aquí se está viendo el orden, pero más temprano platicamos con unos miembros del ejército, de manera anónima, que nos confirmaron que ellos vieron que había saqueos, especialmente en centros comerciales, algo que es de preocupación. Esto es solamente uno de los ejemplos con los que nos encontramos en una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes que sobrevivieron un huracán categoría 5. Gustavo Valdez, CNN, Acapulco. Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y cuatro desaparecidos. Ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. Y la gente se resguardó, se protegió y por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas por la gente que se protegió, porque sí fue muy fuerte. Lo que aquí se dice no tiene precedente. Pemex está abasteciendo de combustible. Ayer llevaron unas pipas de diésel que hacen falta para el transporte de Telmex porque se afectaron las líneas, torres, la fibra óptica. Hay el compromiso con Telmex de restablecer lo más pronto posible el servicio.